Bueno, ¿qué tienen por información de lo que pasa con esta obra? Buen día, Néstor. No, la verdad que no tienen ninguna información. Hemos sido convocados por las familias, venimos a acompañar como lo hacemos con cada institución educativa. También ayer nos pusimos en contacto con nuestros vocales, nuestra vocal Marisabel Granda y con Nani del Río para ver si ellos podían recabar alguna información desde el Consejo Provincial de Educación, desde el Ministerio. A la hora todavía no recibimos nada, o sea que ellos no han podido tener información alguna. En todo caso, la ministra dijo que el 12 se entregaría. 12. Ayer, sí, se lo dijo a uno de los vocales. Pero informalmente. Pero informalmente. Entonces, no hay ninguna novedad al respecto, sí podemos escuchar y vos lo has percibido también. Seguramente que están trabajando. Acá las familias están totalmente desinformadas. ¿Cuánto le faltaría la obra? ¿Cuándo sería entregada? ¿O por qué proceso van? Y si no cumplen, es la gran pregunta que tienen, si no se cumple con los plazos establecidos, ¿qué pasa? Claro. ¿Viste? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Y bueno, yo creo que como comunidad educativa también nos interesa saber que el trabajo que se está realizando adentro sea un trabajo seguro. Que cuando se entregue la obra, los y las estudiantes puedan ingresar al establecimiento. Y tanto las y los estudiantes como también el personal y todos quienes transitemos dentro de la institución educativa vamos a estar transitando en un espacio seguro. Seguro. La verdad que de lo que pasó esto, cuando nos enteramos de lo que había sucedido acá adentro, que tuvieron movimiento. Si es solo la loza, si es solo la loza, lo que es de mala calidad. Eso imaginate el riesgo en el que pueden estar. Yo que soy personal de la escuela, que mis hijos transitaron acá y que el pequeño va a ingresar acá el año que viene, yo necesito una escuela segura. Pero no solamente para mis hijos, sino para todos. Y el equipo directivo, ¿ustedes tienen contacto con el actual equipo directivo? Sí, 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 sí. ¿Por qué no han venido? Y ellos están ocupados haciendo... Están en clases, están trabajando, digamos. Están en clases, están trabajando. De hecho estuve con Pablo y Pablo se iba a estar al 58, así que... Y tienen una reunión 10 y media con los ingresantes también. Claro, claro. Así que bueno. Va al 58 porque están dando clases allá. Exactamente. Esto no es casual, digamos. No es casual, acá se separó una comunidad educativa. En otro establecimiento escolar, con lo que eso significa. Se ha desmembrado la escuela, ¿no? Y creemos que eso también ha provocado un daño en los estudiantes, en los docentes, en todo. Sacarte de tu lugar de trabajo y no garantizarte las condiciones correctas, adecuadas. Creo que también, la verdad que ha sido un ciclo electivo para la EPEM número 1 muy... Difícil, complicado. Muy difícil, muy dolido y la verdad que muy grande también. Porque no se han cumplido los objetivos. Porque no se ha cumplido nada. Los estudiantes que egresan, hay que pensar que también estuvieron en una época de pandemia. Entonces, la verdad que es muy doloroso, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo está el sumario del equipo directivo anterior? Eso sigue en la etapa investigativa y ahí se verán. La verdad que eso no tiene, lo que le decía recién a un compañero tuyo, no tiene relación con la obra en sí. No, 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 eso, claro. Pero bueno, seguirá el trámite que corresponde, que es una etapa investigativa, ahí se evaluarán las pruebas que hayan al respecto en contra de ellos. Y después se tomará una definición. Y después se toma una definición, que a veces un sumario no implica que vayan a ser sancionados, porque en esa etapa investigativa se tienen que reunir pruebas y de ahí después se... Se puede desechar o confirmar la sospecha, digamos. Sí, sí, sí. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Bien, Viviano Sandoval, desde ATEM, aquí esperando, juntarnos a los papás, en las puertas del iPad 1 de la ciudad de Cutralco.